... Empieza lo de las noticias del concurso semanal sobre la actualidad que no ha sido imputado. Eso creo. Con todos nosotros, Miguel Anómalo. Muchas gracias. Un aplauso también para mi compañero, Carlos Langa. Gracias. Gracias. Lo de las elecciones va a ser lo que más dé de qué hablar este 2015. Ya han empezado a presentarse las primeras candidaturas, esas que eran un secreto a voces, entre las que la más importante es la de Durne Eurovisión. Esperanza Aguirre se tranquiliza pensando que aún le queda a la Alcaldía de Madrid. La otra gran noticia electoral de esta semana es lo de nombrar director de campaña del PP a Carlos Floriano, el zaplano del siglo XXI. El portavoz será Pablo Casado, el Juan Carlitros neoliberal, y si siguen en esta línea de número 3 acabarán trayendo a Carmen de Mairena. Podrían haber fichado también a Pedro Sánchez, pero nadie sabe dónde está. La versión socialista y joven del comandante Lazard, de loca Academia de Policía, desapareció esta semana en algún lugar de Nueva York cuando se dirigía a una charla. Su anfitrión, Ángel Cabrera, rector de la Universidad George Mason, tuiteó al respecto. Espero que Pedro Sánchez pueda dirigir un país mejor de lo que maneja un GPS. Y añadió un emoticono triste. Que no sabemos si esto último era una expresión de sus sentimientos o un retrato de Pedro Sánchez por si alguien se lo encontraba por ahí. Esta semana ha sido también lo de los Globos de Oro y lo de las nominaciones a los Oscars. La gran sorpresa en ambos eventos cinematográficos ha sido la total ausencia de Dani Rovira. El resto de noticias no os las contamos, os las preguntamos. Bienvenidos a la Peer Station de Madrid y a lo de las noticias podcast. Hay muchos, pero solo nosotros sabemos distinguir el color turquesa sin menoscabo de nuestra hombría. Eso creo. Sigue anómalo. Como cada semana, tres panelistas competirán para demostrar quién de ellos es la persona más informada de la actualidad y, por tanto, quiénes son los otros dos que tienen una vida más interesante. Una mujer que tiene una valoración de notable en series yonkis y nivel iniciado en Taringa. La guionista de Aida y próximamente de Anclados también en Telecinco, Paula López Cuervo. Un gallego en Madrid y madrileño en Galicia, así que no le preguntes que a dónde vas si te lo encuentras en Zamora. El tuitero Carlos Gómez, el humanoide. Y uno de los pocos protagonistas de una serie de la dos que no es ni un tiburón ni Hitler. El periodista de la cadena SER, Toño Fraguas. En menos tiempo de lo que tarda el Correcaminos en resultar odioso a cualquier ser con corazón, tendremos con nosotros a un señor que si escribe su nombre en Google, el buscador te sugiere libros, Twitter, milfs y vago. Averiguaremos por qué con Pepe Colubi en lo de la entrevista. Y empezamos con lo de Twitter, esa red social que todos usamos como fuente de argumentos de autoridad cuando discutimos con alguien. Pero luego decimos que el autor del argumento es un tal Albóndiga Colora y la discusión se termina en el acto. Leeremos a cada panelista un tuit que se ha lanzado esta semana y ellos deberán adivinar qué noticias se esconde detrás de él. Vale, pues vamos a comenzar con Paula López Cuervo. Doctor Zurdo escribió el 15 de enero el siguiente tuit. German Terch está apurando la segunda botella de whisky desde que se ha enterado de lo de Facu. Ahora calienta y sale a tuitear. ¿Pero a qué noticia hace referencia? Creo que es... A ver, se me han gastado los gigas este mes, ¿vale? Entonces no he podido mirar... Los gigas, además. Los gigas, así como los ricos. No, no, es verdad. Pero creo que es por lo de la imputación de Facu Díaz, por hacer apología, comilla a comilla, del terrorismo PP... ¿Y qué ha pasado con eso? Y que es simpática, soy que no tengo que fijar si lo sé. ¿Y qué ha pasado con esa imputación? Que ahora ya no está imputado. ¡Correcto! El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha archivado la denuncia contra Facu Díaz, el humorista con cara de niño y voz de leñador. Triunfó la sensatez y el juez no ha querido alargar más el sketch, pero eso sí, le ha pedido a Facu el secreto de su pelazo. Yo lo condenaba por el spot en sí, o sea... Por el sketch, sí. Bueno, spot, perdón. De formación profesional. El sketch. Es que era muy malo. No, esa era la duda, no. Eso es un poco lo que deja de entrever el auto de Bermúdez. Me lo imagino diciendo, Facu, es malo. Es más, sí, sí, es como... El sketch es malo. A ver, apología del terrorismo no es, pero joder, Facu. Como nos decía ayer... Como nos decía ayer, le decía al juez, ¿eres tú? Sí, soy yo. Vale, pues el siguiente tuit es para el humanoide. El 12 de enero, especialistas secundarios nos proponían lo siguiente. El grito de Ronaldo como tono de llamada. Pero, ¿qué noticias se esconde detrás de este tuit? El horroroso grito de Ronaldo después de ganar el Balón de Oro. Indiscutiblemente correcto. Después de ganar su tercer Balón de Oro. Tras agradecer el premio, efectivamente remató su discurso con un grito gutural que fue recibido entre el aplauso y el asombro. El único que pilló lo que decía fue Sergio Ramos. Que le contestó con un irónico... ¡Yéjá! Y el tercer y último tuit es para Toño Fraguas. River Llego el 14 de enero nos adelantaba lo siguiente. Artur Mas convocando también elecciones en su comunidad de vecinos. No estoy enganchado, lo puedo dejar cuando quiera. Ha declarado. Pero, ¿qué noticia hay detrás de este tuit? Yo primero tengo que decir que Pedro Sánchez está en la ostra azul. Que habéis dicho... ¡Para, ara, ara! Exactamente. ¿Está bien? ¡Ostras! Y ahí sigue. No, eso se refiere a la convocatoria de elecciones por parte de Artur Mas con muchos meses de antelación. No sé exactamente en qué día caen, pero es eso, convocatoria de elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es muy correcto también. Efectivamente anunció el miércoles pasado un acuerdo con Esquerra Republicana por el que se celebrarán elecciones anticipadas el 27 de septiembre de este mismo año. Serán las terceras en cinco años. Si Mas sigue adelantando elecciones a este ritmo, ganará Jaime primero el Conquistador. Vamos ya con esa sección en la que realidad y ficción se mezclan como David Guetta y Paquito Chocolatero en la playlist de un DJ de bodas. Llega lo de las noticias falsas. Y para jugar con nosotros ha venido a vernos aquí mismo... Shurden. ¿De dónde vienes? Vengo de Asturias. Intenta acercarte un poquito al micro. Perdón, perdón, no estoy muy acostumbrado al medio. ¿Vienes de Asturias? Sí, bueno, soy asturiano, pero vivo entre Berlín y Zurich. Ah, o sea, que no has venido por la variante de pajares. Calle Berlín, entre Calle Berlín y Calle Zurich. El juego es sencillo, Shurden. Nuestros panelistas te leerán un total de tres noticias y tú deberás decirnos cuál es la verdadera y cuáles te parecen más falsas que Hilario Pino con tu P. Si aciertas pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram y si fallas un teleoperador de Yastel llamará preguntando por el titular de la línea todos los días a la hora de la siesta. En cualquier caso estarás dando un punto al panelista cuya historia hayas elegido. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos Langa? Según una estadística, 12 de cada 10 niños a los que no se les da bien las matemáticas en el cole estudian estadística. Dato que serviría para explicar las predicciones de los sondeos electorales si no fuera porque es inventado, como los sondeos electorales. En cualquier caso, nuestros panelistas nos hablarán esta semana de educación. Y empieza a hacerlo el humanoide. Algunos parisinos viven desde hace varios días una auténtica pesadilla. Y no, no tiene nada que ver con terrorismo, libertad de expresión, ni tan siquiera con que Carla Bruni se presente a las elecciones y Nicolas Sarkozy saque un disco. O viceversa. La cadena de cafeterías Brioche, Doré, ha decidido contraatacar a la americana Starbucks por un franco impensable en París. Está obligando a sus camareros a ser educados con los clientes, incluso con los extranjeros. Una circular girada hace dos semanas prohíbe a los empleados aparentar que no han oído cuántos le llaman, poner cara de no entender a la gente que habla con acento y hacer burla al cliente cuando se gira, entre otras cosas. El vicepresidente de operaciones, Louis Armand Garnier, asegura que los empleados han asumido sus nuevas obligaciones y la facturación está creciendo. Según afirma el ejecutivo, parece mentira el dinero que estamos ganando solo para hacer caso a las personas que quieren gastarlo en nuestras cafeterías. Se cine pa' un camarero es el titular pedante que hemos puesto a la noticia del humanoide. La siguiente historia viene de la mano de Toño Fraguas. ¿Quién querría estudiar en un colegio donde hay aulas en mazmorras, los niños juegan con ratas y corres peligro de muerte varias veces al día? Todos. Porque no hablamos de cómo están dejando algunas escuelas españolas, sino que nos referimos a Hogwarts, el colegio de magia de Harry Potter. Y 200 niños podrán estudiar en él a partir de 2018 en la región escocesa de Moray. La autora de la saga del niño mago, J.K. Rowling, y la fundación Maggie Fair han anunciado la construcción de una réplica del famoso castillo en el extrarradio de la localidad de Garmouth. Una vez concluida la obra, albergará un exclusivo internado para niños entre 11 y 17 años. Obviamente se impartirán las materias del sistema educativo normal, explicó la escritora en la presentación del proyecto. Pero habrá pequeños detalles que acercarán la realidad a la ficción. Rowling adelanta que habrá sombrero seleccionador para dividir a los niños en casas. Pero aclara que tendrá una pequeña ayudita de unos tests y de un gabinete psicológico. Todavía no se ha anunciado el precio de la inscripción que seguramente haga que sea apto solo para hijos de artistas en el arte de hacer desaparecer cosas. Concretamente, dinero en paraísos fiscales. Harry Potter y los niños pijos de la muerte es la historia de Toño Fraguas. Por último, no perdamos detalle de la noticia que nos cuenta Paula López Cuervo. Si algo tenemos claro los españoles es que los suecos nos dan mil vueltas en cuanto a educación sexual y en cuanto nos meten en un Ikea, que hay que dar mil vueltas para salir. Es decir, mientras los niños españoles pierden el tiempo con Pocoyo, Dora la Exploradora o Mariló Montero, en Suecia aprenden educación con Snoppen y Snippen, un pene y una vagina que cantan y bailan en un programa de televisión. Aunque alguno piense que ese reality ya lo ha visto, en este caso hablamos de dibujos animados. La letra de la canción incluye perlas como Aquí viene el pene a todo ritmo o La vagina mola, tienes que creerme incluso en una anciana. Me la voy a bajar en iTunes. Paradójicamente, este material pensado para niños de entre 3 y 6 años fue clasificado como para adultos por YouTube. El portal de vídeo lo reclasificó finalmente y ya lleva más de 2 millones de reproducciones. Nunca mejor dicho. Las aventuras de Pito y Pepitilla, es la traducción que proponemos para el vídeo del que nos ha hablado Paula López Cuervo, se une a Café con buena leche del humanoide y La profe de mi hija será una bruja de Toño Fraguas. Shurde, es el momento cumple de tu vida en el que eliges cuál es la historia verdadera. Bueno, yo de los suecos me creo todo, por definición. Me lo dijo mi madre cuando era pequeño y la de los suecos me la creo. ¿Te crees la de Paula? A pies juntillas. Normal. Pues estás completamente en lo cierto. Efectivamente, la historia real es la de este vídeo sueco. En España el único programa que tenemos sobre educación sexual en horario infantil es Hombres y Mujeres y viceversa. Muchas gracias, Shurde. No te vayas después del programa que tenemos la foto. Te recordamos que estás escuchando lo de las noticias por si eres Ike Jiménez y no tienes muy claro si es una psicofonía o el grito de Ronaldo en bucle. Sigue, anómalo. Vamos ya con la sección que nos hemos puesto porque después del programa salimos a ligar. Es lo de relleno. Cada pregunta vale dos puntos si respondéis a la primera y si no lo hacéis os pasará como cuando te emocionas porque has comprado una bolsa de patatas fritas grandes que solo te llevas la mitad. La primera pregunta es para Toño Fraguas. ¿Por qué ha abierto la puerta de emergencia de un avión un pasajero chino? Era chino, era pasajero, iba en un avión. Si aciertas así a botepronto son dos puntos. Pero por la razón ha sido al burro, me he perdido yo algo. Tú lánzate, tú lánzate. ¿Porque el avión pasaba por encima de su casa? No. Pero bueno, pero... Ha habido un momento, ¿eh? Lanzado, lo ha dicho con seguridad. Muy bien dicho, muy bien dicho. Yo ya me bajo aquí, ¿no? La seguridad no da puntos, pero da... Pero si lo he dicho preguntando. O sea, yo digo seguridad hasta preguntando. Es que soy la leche. ¿Quieres una pista? Sí, de acerezaje. A ver si despegas en el juego. Las azafatas le dijeron que sí quería tomar algo. La pista no quería decir que ayude demasiado, pero... El aire. ¡Correcto! Pero esto es verdad. Es verdad. El avión... Lo que también es verdad es que el avión todavía no había despegado. Estaban en esas maniobras. Trampa, trampa. Lo he dicho yo mismo. El señor de 50 años, protagonista de la noticia, era la primera vez que volaba y lo que siguió fueron instrucciones pintadas en la puerta de emergencia para abrirla porque estaba agobiado y quería aire fresco. Y no era Melendi. No era Melendi, salvo que Melendi sea un señor chino de 50 años, que ojo. La tripulación le explicó el peligro de lo que acababa hacer el señor y luego le sentó muy lejos de la puerta. Imagina las explicaciones ese día de seguridad de las azafatas. Las salidas de emergencia están ahí, ahí y por donde se está yendo ese señor. La siguiente pregunta es para Paula López Cuervo. ¿Por qué ha condenado un religioso saudí los muñecos de nieve? Porque en el desierto hace calor y no hay muñecos de nieve. Muy buen intento, pero no es correcto. Mucha relación. Pista, pista. De hecho, te adelanto que ha nevado este año allí. ¿Ves? Es que no tengo gingas, no puedo mirar tú. ¿Por qué ha prohibido? Porque... Puedes pedir pista, Paula, si quieres. Pero... ¿Se ha pedido pista? Ah, la has pedido. Vale, iba a decir otra, pero vale. No, no, di otra, di otra. No, porque luego soy la soez y no quiero... No, no, fluye, fluye. No, no. Di, di, di. Porque las zanahorias... Igual es soez. No, no, da igual. Dime, pista, venga, venga. Mentes sucias, no. No, no, sí. Sigue esa senda. Porque las zanahorias se pueden meter en lugares oscuros y feos. No. No. Pero te vamos a dar la pista y verás que a lo mejor... Que no tiene nada que ver, ¿no? A él no le parecen nada fríos. Los muñecos de nieve. No ibas mal. ¿Por qué? O sea, le ha despistado más la pista. Sí, suele pasar. Sí, es que siempre me ponéis unas pistas rarísimas. Las pistas las hacemos para joder. Sí, para joder. A él no le parecen nada fríos. Los muñecos de nieve. O sea, al tío que lo aprovecha y ve que le parece mal, no le parecen fríos. Piensa en zanahorias. Tú piensas en zanahorias. Me estoy poniendo muy nerviosa. Me gusta mucho este momento de los otros dos panelistas en plan angelitos estos que te aparecen en el hombre diciendo... Yo, yo, angelito, no. Tú eres el demonio, entonces. Tampoco, pero... Bueno, sí. No sé si Paula ha contestado algo porque estamos aquí de hecho. No, no. La he interpretado igual. Porque tenían siluetas que llevaban pensamientos impuros. ¡Pues es correcto, Héctor! Me lo des por correcto, pero es mentira, ¿verdad? Es porque no me sienta mal. Literalmente él ha dicho que fomentan la lujuria y el erotismo. Y explicamos. El jeque Mohamed Saleh, el Munajid, considera que son imágenes de alguna forma de un ser humano y por tanto pecaminosas según su interpretación del Islam. Tras estas declaraciones realizadas en internet, el jeque ha condenado la libidinosa combinación de seis y cuatro para formar la cara de tu retrato y un enchufe que le mira travieso desde la pared de su habitación. La siguiente pregunta es para el humanoide. Tras la anunciada escasez de bacon y chocolate, ¿de qué se está quedando el mundo sin reservas? Para mí de cerveza. Nunca hay suficiente. Eso es así. Eso lo estás haciendo tú. Sí, también. Bueno, yo contribuyo. ¿De qué se está quedando el mundo sin... Ojalá sin idiotas. No, de eso va creciendo la producción. Si debe ser esa cosa, es como el contrapeso. Pues no tengo ni idea. Di una sustancia o una cosa. Sí, la otra vez hacerte a voleo, pero... ¿Alguna sustancia? ¿Alguna sustancia, cosa... Voy, voy, se le han iluminado los ojos. Por Dios, no me digas. Es que es viernes, noche. De concursantes de Gran Hermano VIP, no va a haber escasez, ya te lo digo. No, no, sí por lo de los idiotas. O sea, es como... No, dame pista. Pues venga, tírate a la pista. Si hubiera ocurrido hace unos años, tendríamos también escasez de canciones de los Beatles. ¿Amor? ¡Oh! ¡Qué bonito, pero...! Yo porque los hippies estos cantan siempre al amor. Palabra clave, sustancia, hippies. Hippies, hostia. Da más pistas y eso, ¿eh? Ya no hay porros en el mundo. No. ¿Alguien quiere un rebote? ¿Pabla? ¿Eh? ¿LSD? ¡Correcto! ¡La bala de Zenfire! Yo iba a decir marihuana, fíjate. Es que han hecho porros, entonces ya su pesquete. Como la rata que soy. Se la ha dejado despacita y al pie. Efectivamente, según un estudio, el consumo de LSD se ha desplomado desde el principio del milenio, más o menos coincidiendo con la cancelación de los teletavis. Los expertos creen que la actual escasez se debe a la detención del principal fabricante mundial, a la dificultad para conseguir ingredientes, ya que las paredes se están derritiendo y es todo tan bonito y de colores. ¿Pero para qué quieres LSD teniendo la razón? Lucy in the sky with diamond Lucy in the sky with diamond Llegamos ya a una sección que para nuestros invitados justifica plenamente la existencia del derecho al olvido. Es lo de la entrevista. Nos visita un señor que una vez se fue fuera de España a estudiar y luego volvió y como por entonces todavía no había ni blogs ni Facebook, se escribió dos novelas. California 83 y Chorro Moco 91. Un fuerte aplauso para recibir a Pepe Colubi. Si hubiera habido Facebook y blogs y estas cosas cuando tú fuiste a California, ¿hubieras escrito la novela o nos hubieras abrazado como todos los que se van de viaje por redes sociales? Muy buena pregunta. No, la hubiera escrito igualmente porque yo lo que quería era hacer un bestseller y retirarme plácidamente y dejar de tener que hacer que trabajo. Y aquí estás, ¿no? Ya que estoy. De hecho, la escribí y tardé cinco años en encontrar la editorial. Fue una cosa penosa y lamentable en la que mucha gente me decía que no cordialmente, ¿no? Como señalando la puerta así en silencio. Si para presentarte hubiera tenido que decir, porque dices lo de que te quieres retirar, pero es que haces millones de cosas y hubiera tenido que decir todo lo que has hecho y lo que estás haciendo hasta ahora, no hubiera acabado todavía. ¿De dónde te viene la fama de vago? Bueno, es que cualquier persona cabal es vaga. Es vaga, vamos, como ímpetu vital. Es decir, yo parece que hago muchas cosas, pero entre cosa y cosa que hago pasan por lo menos cuatro días. Claro, luego las pones todas así de seguido y claro, debido a que tengo una provecta edad, pues ya se van acumulando, pero cosas muy nimias también, ¿no? Pero claro, haces currículums así a lo bestia, pero mi aspiración es estar así y no muerto. ¿Estás poniendo gesto de Drácula en el ataúd? Exacto. Estar así tumbado en casa tranquilamente. Y me ha inquietado mucho que pongas gesto de Drácula en el ataúd porque tú vives de noche, como Batman, como Drácula. Sí, yo no sé, tengo ahí una avería genética que me impide, me parece obsteno estar activo por la mañana. Pero ¿cuál es tu ritmo de vida en un día? No tengo previsión. De pronto son las seis de la mañana todos los días. No sabes cómo ha pasado. No, pero a ver, es una de las, probablemente la única ventaja de ser freelance. Lo demás son todo trabas, inconvenientes. Bueno, los autónomos, en fin, son los grandes olvidados. Pero una ventaja tenía que tener, y es la de no tener, no depender de un horario. Y la ducha a la hora que quieras también. La ducha es opcional. Es opcional. La ducha nunca es opcional. Mira, pues estoy de acuerdo. Es más, yo tengo un toque con la ducha. Me ducho continuamente cada media hora, más o menos. Con la esperanza de que alguien entre en la ducha también. Pero vivo solo, estoy loco. Sabéis que es malo, ¿eh? Esto de ducharse mucho. Ha salido un estudio de que hay que ducharse no todos los días, sino cada dos o tres. Bueno, lo han hecho ingleses, que igual tampoco hay mucho de fiar. No, los ingleses tienen moqueta también, o sea, cuidado. Hasta en el baño. Tienen fundas de moqueta para la tapa del váter. Es verdad. Ácaros. Los ácaros ahí, o sea, son como centollos. Hay ácaros de pestaña. ¿El momento ácaro-pestaña en un cunilingus, por ejemplo? Son arácnidos. Ese trasvase de información. Me pregunto, ¿cómo son esos cunilingus de pestaña? Hay un cunilingus, sí, hay una técnica cunilingus taiwanés, que es solo con las pestañas en el clítoris. En una zona muy determinada, hay 8.000 terminaciones nerviosas, pues en 4.000 de ellas. Si tienes las pestañas, Margarita Astor. Y luego te repiten, siempre, ¿no? O sea, siempre te llaman después. Cunilingus que repiten. Luego editamos. Sí, con Alioli. Vamos a intentar volver a California en el año 83. Yo siempre intento volver a California, no a la novela. No, pues entonces estamos jodidos porque te voy a preguntar. Tienes título para la tercera. ¿Cuál? Yo siempre intento volver a California. Sí, como mira. La tercera que la haga a su puta madre. No quiero que me vuelvan a echar de ninguna de esas. Siempre, ¿no? Y se ha hecho romoco pensando, va a ser, va a ser, esto me retira. No. Pepe, es que te estás equivocando. ¿Ah? La literatura va de trilogías. Te falta la tercera. Claro, pero género fantástico, ¿no? Anillos y mierdas de esas. ¿Estás hablando de 50 sombras de Grey? Juego de mierdas. Juego de mierdas. 50 mierdas de Grey. La Biblia, la Biblia. El señor de las mierdas. Es todo. Para mí, California 83 sería la base de una serie de televisión cojonuda. Aunque ahora mismo ya podría ser un spin-off de Cuéntame, por tema de fechas. ¿Te molaría que hicieran una serie? Y la siguiente pregunta sería, ¿quién haría del personaje principal, a la sazón, un trasunto tuyo? Bueno, claro, sería un trasunto de 17 años. Entonces, no estoy tan al tanto de quién sale en... Iba a decir al salir de clase. Dani Rovira. Es que es así. Hostia, sería un pintazo. Porque eso va a ser por ahí. Hay un proyecto, bueno, iba a decir una primicia, no es primicia, pero hay un proyecto muy verde, muy verde, para hacer una peli. Ah, una peli. Con California. Una primicia aquí. Una semilla. Yo no lo había oído, para mí es primicia. Ya está. Bueno, pues ahí, ahí. ¿Y quién sí? ¿Se está hablando de algo de... Pues habrá que hacer casting. Yo solo he pedido estar en el casting de las animadoras del instituto, porque hay una previsión de rodar exteriores en California si sale el proyecto. Solo exteriores. Entonces haría falta paisanaje. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Algún director guionista o algo que se pueda decir? Eso sí es... Bueno, lo voy a decir así como muy rápido. Pablo Maqueda. Yo no lo he entendido. ¿Quién, quién? Pablo Maqueda. Pablo Maqueda, vale. No os preocupéis. Si lo oí esto dirán, pero... Tranquilo, entonces tranquilo, Pepe. Ah, bueno, entonces puedo decir que Alex de la Iglesia está muy interesado. Es broma. Yes, Cameron. Hablando ya de tu siguiente novela, que es Chorromoco 91, la he buscado... He hecho una búsqueda en Google y me he encontrado que la primera opción, o de las primeras sugerencias que te da es Chorromoco 91 PDF. O sea, la opción de bajarte lo pirata. Orgullo y satisfacción, por tu parte, no me refiero a que te bajes también la revista gratis, o así no hay quien haga nada y por eso no eres millonario y te puedes retirar con tus novelas. Hombre, satisfacción tiene un coste mínimo de euro y medio. No, no, me refería a que si sientes orgullo y satisfacción... Ah, era una corta elaborada, pensé que nada. Ah, manera de meter orgullo y... No, no, no. Yo lo que quiero es que me lean una mierda. No hace falta que me lean, compren el libro y no lo lean. O sea, ¿cuánta gente ha comprado libros por el lomo? Pero claro, en la era digital, cuando hicieron la edición digital de California, la primera liquidación que me llegaron de derechos eran, no es broma, tres ejemplares vendidos. Y a la vez me llegó por otro sitio de una web de descarga que había 400 descargas gratuitas hechas... Porque tienen esta cosa de poner el dato de las descargas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Claro, todos haríais lo mismo. Mi reacción fue, ¡qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bien! 400 personas se lo han bajado, pues a lo mejor para, no sé, pues para pasar el rato. Y tres personas han pagado la terrible suma de 3,25 euros por la novela. Pues no hay más respuestas, señoría. No solo eres crítico de televisión, sino que yo considero que eres una enciclopedia con patas de la televisión. A ver, hay mucho defraude ahí. Bueno, bueno. Desarrollé, desarrollé. No, no, es que lo digo porque me parece que sabes tanto de televisión que eres capaz hasta de distinguir a Jimmy Fallon de Jimmy Kimmel, que es una cosa que... Ah, bueno, sí. Casi imposible. Jimmy Fallon se está viniendo abajo. Se está convirtiendo en el Emilio Aragón de los Late Nights. ¿Sí? Soy muy fan, ¿eh? Pero fijaros, por favor, la de veces es que cuando se sienta un invitado a la entrevista, ya se está sentando y le está preguntando ¿qué tal tus hijos? Es como la pregunta ya... Porque es un padre, ya se sabe. Porque es padre reciente, sí. Cuando se juntan dos padres. Sí, pero entra un terreno moñas que no es propio de Fallon. Pero Fallon ha tenido el mejor momento televisivo de lo que va de año, fíjate, que es ese momento con Nicole Kidman en el que descubre que se la podía haber ligado en directo. Yo quiero llegar a eso, Pepe. Guiño, guiño. Bueno, claro, es un momentazo. Pero el momentazo para mí es cuando Kevin Spacey imitó a Michael Caine y a Bill Clinton en su programa. Son cinco minutos de vídeo está en YouTube y es, me parece, pero no por parte de Fallon, por parte de Kevin Spacey que es como una especie de semidiós. Vosotros en Ilustres, hablando de teles y cambios y tal, tenéis un premio Ondas que ya me parece... No lo tenéis. Sí, sí, sí. Me ha puesto una cara de pena. No, no lo dieron al final. Quiero decir, el Ondas es como la magia de la Navidad o la antesala de los Oscars. Es que... O sea... Vale. Claro, pero... No, no. Qué bien, ¿eh? Gracias y tal, pero... Pero eso era lo que te iba a decir, que tenéis un Ondas que yo no conozco a nadie que os haya visto en el programa y que me diga que no le ha gustado y sin embargo no estáis en el Plague. A ver, en el 2012 participamos en la gala de los Ondas. Hicimos tres intervenciones. Y entonces os dieron de premio el Ondas del... No, no, no. Os dieron un vale. No, no, no. Todo lo contrario. Digamos que ahí nos... Cordialmente nos metieron en la nevera de los innombrables. Se nos fue un poco de las manos, yo creo, realmente, en la ceremonia del liceo. Pues... Usamos un tipo de expresiones y de chistes. Bueno, estábamos tomando gin tonis en la gala. Entonces, tomándolos allí en el escenario, quiero decir. Entonces, se nos fue un poco de las manos y hablamos de cosas que a cierta plana mayor de la vieja guardia roja, ¿no? Además, no quiero citar a Gabilondo ni a... Ni a Manuel Campo Vidal ni... Ni a tanta gente que se sintió realmente ofendida con chistes básicamente sexuales. Bueno, por puro tabú, ¿no? Por... Pero bueno, sabemos que la vieja guardia roja son las nuevas monjas. Entonces, hubo ahí un momento de zozobra en aquel 2012 y para nuestra sorpresa inesperada, pues sí, este año, el año pasado nos dieron un ondas, pero bueno, que no incluye ningún tipo de dinero ni farropa ni nada, o sea, nada extra que no tuvieras antes, ¿no? No, gratis, no. Te iba a preguntar si... O sea, si te veías adaptando el programa a una generalista, pero veo que la generalista no... No, pero por una cosa, no es ni por... ni porque usemos chistes sexuales o seamos más o menos explícitos, sino porque no caben intermedios o SMS por debajo o acciones fuera de mesa. Entonces, es porque es un programa muy poco explotable por una generalista. Entonces, ahí está el mérito de Canal Plus de aguantar ya siete años y seguir adelante. Bueno, pero hay también programas en una generalista en la que son jefe hablando en una mesa, tampoco tienen mucho más. No, pero redes ya no lo hacen. No, pero hay como un tempo de... Que es verdad, hay un tempo como de radio en Ilustres que yo no lo veo. Bueno, también tengo que decir que el contenido a lo mejor pues no es del agrado de las generalistas, ¿no? O sea, pero las generalistas son así en todo el mundo, ¿no? No es una cosa en contra de... Especialmente de Antena 3 o Tele 5 la primera, pero funciona así. Tienen por necesidad que abarcar un público mucho más amplio al que va ilustre, yo creo. Pepe, hasta ahora hemos confiado en tu honestidad como Esperanza Aguirre en la de sus altos cargos, pero a partir de ahora te enfrentas a unas preguntas de las que nosotros sabremos la respuesta. ¿Por qué? Porque son preguntas de concurso y si aciertas dos o más, haremos una donación de tres euros en tu nombre a la Wikipedia. Están locos, esta gente está loca. Oye, yo he donado, ¿eh? Es más de lo que has ganado tú con California 83. He donado, me parece Wikipedia, me parece el gran hallazgo. De hecho, habiendo vivido en California, me imagino que sabes lo triste que es ver a un fundador de una startup pidiendo a ir a un euro. Pues, ¿de qué vamos a preguntarle esta semana? Pepe, sabemos que madres como Marilón Montero te ponen palote, frase que usas mucho y que según la respuesta mejor valorada de Yahoo, significa ponerse un disfraz de palo de lado de esos que son largos y planos. Luego el usuario recula y dice es broma, es estar empalmado. Palote también es un tipo de caramelo y sobre él va a ir al juego. Correcto, pues, ¿estás preparado, Pepe? Sí, estoy palote. ¿Estás palote? Pues, vamos allá con la primera pregunta. Te daremos tres opciones. ¿Qué casa creó los míticos caramelos, Palote? A, la casa d'amel o d'amel, B, la casa Sánchez y asociados, C, la casa de los espíritus. La B, voy a decir. La casa Sánchez y asociados. Sí, sí, claro. Te estás jugando una donación a la Wikipedia. ¡Mierda! Y estás poniendo cara de preguntarme por falon, joder. No, pero la A me suena también, d'amel. ¿Y si fuera casa d'amel, la casa Sánchez y asociados, o C, la casa de los espíritus. Bueno, me la juego, la A. ¡Correcto! La casa d'amel ubicada en Elche creó los míticos palotes durante los años 60. El palote tiene, por tanto, la misma edad que muchas milfs. Y me acabo de dar cuenta que... Pero eso es grani ya, más bien, ¿no? Sí, 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 claro. Que también, ¿eh? También... Pero para ser grani antes tienes que pasar Abastos de los términos que se aprendieron con el porno porque si no nadie los conocería como universitaria, tal, y ves una tía que lleva... Primer porno de una de 18 que lleva 200 películas que no, o sea, de amateur no tiene nada, que nadie sabría escribir amateur si no fuera por el porno. Eso es el gran problema. Con esta parte igual es como milf, tal, pero si tiene 28 años esta tía. Hay un artículo grandioso de Cindy Snow que a los 29 años le ofrecieron su primer papel de milf y se quejaba cordialmente, lo aceptó. Bueno, porque ella tampoco tuvo muchos papeles y necesitaba un... un empujón. Sí. Volvamos a los palotes aunque nunca hemos dejado el tema. ¿Qué premio podías obtener si reunías 50 puntos con los envoltorios del caramelo y pagabas 50 pesetas contra reembolso? A, un perrito piloto. ¿Qué caramelo? Perdón. El palote. Ah, perdón. Vale, vale. Es verdad. Sí, sí, sí. A memoria me entraste. Sí, en el envoltorio dentro. A, un perrito piloto. B, el castillo de Palín. C, la crítica de la razón pura de Manuel Kahn. Versión infantil y con simpáticas ilustraciones de la lógica trascendental. El castillo. ¡Correcto! Cuando lo decís con esa seguridad yo no puedo discutiros. Es el castillo de Palín y no sabemos si se refiere a Sara Palín o Palín que es otra mítica milf. Vamos con la tercera. Además de palote, Damel produce otros muchos caramelos. Pero ¿cuál de estos no fabrica? A, pectón. B, dulci gel. C, lollipop. La A. ¿La A? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Oh! La correcta era la C. Damel no fabrica lollipop. Aunque todas... ¿Qué es dulci gel? Suena bien, ¿eh? Pues es un caramelo. Es una ginesil. Damel con... Es que claro, después de la conversación... Coge un poco de dulci gel y ponte en el palote. Dulci gel. Para tus zonas íntimas, ¿no? Dulci gel, ahora tus anales. ¿Te picaba ahí? Suena, es verdad, a producto de higiene íntima para la señora mayor. Como el chili, ¿no? Estás muy con la señora mayor, ¿eh? Estás muy ahí, ¿no? Angina anciana, nombraste tú antes, ¿no? Sí, la vagina de la señora mayor. Vagina anciana. Pero esos son los suecos. Eso no tenemos nosotros nada que ver. Bueno, los suecos. Y cualquier persona cabal. Bueno, vamos a repasar cuántos puntos ha conseguido Pepe Golubi. Pues ha conseguido dos puntos. Con lo cual, se lleva la donación a la Wikipedia. Un aplauso. Gracias por jugar con nosotros esta tarde, Pepe. A vosotros. A los demás, os recordamos que podéis ver a Pepe Golubi en Ilustres Ignorantes, tanto en Canal Plus como en las giras teatrales. Y podéis sentir su presencia allá donde dos o más personas se reúnan en su nombre o en el de cualquiera de sus novelas. Aquí, en la cuarta fila, se podría sentir su presencia. Lo que reunimos ahora son nuestras manos para despedirte con este fuerte aplauso. ¡Viva Palote! ¡Viva Palín! ¡Viva Palín! ¡Queremos Palote! ¡Palote de Palín! Llegamos ya a la sección en la que tenemos colgados todos los calendarios de interview desde 1977, pero por puro interés periodístico. Es lo de que fue antes. Y para hacerla posible está con nosotros este audaz concursante del público llamado... Yeyo de Bote. Bueno, tenemos una estrella del medio entre nosotros. Ya sea, al menos. Siendo tuitero, ya no te pregunto a qué te dedicas, a estar en casa, tirado. Intentar... Yo intento imitar a Pepe Colubio en todo lo que puedas. ¿En todo lo que puedes? En todo. Absolutamente. El juego es muy sencillo. Tú acompañarás a nuestros panelistas cambiando de pareja como un George Clooney de los concursos. Ya me va bien. Nosotros os iremos proponiendo acontecimientos históricos y deberéis decirnos cuál de ellos ocurrió antes. Si logras que acierten dos o más, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. Si no, nos meteremos contigo en nuestro MySpace en cuanto encontremos la contraseña. Esto es muy difícil, ¿eh? Vamos a empezar con una pregunta ya verás que es muy fácil para ti y Paula López Cuervo. ¿Qué fue antes? ¿La prohibición en España de marcar a los indios con hierros candentes o el primer gobierno de Andorra? Entonces, entre vosotros... Que alguien tenga gigas, por favor. Miren, aquí hay wifi. Es que han pasado estas cosas, de verdad. Han pasado ambas cosas. Y una fue anterior a la otra. Lo de marcar a los andorranos... Yo llevo muchos puntos ganados por mí y te dejo contestar a ti. O sea, ya te permites el lujo de la quiero ganar. Generosidad. Pero otra vez dice el ridículo de que son dos puntos. No, nos estuvimos hablando antes para que gane ella que se veía frustrada. No sé si a mí suele haber trampa o no. Voy a decir lo de los indios que me parece lo más razonable. Bien, además de inventar la barba hipster, Carlos I de España fue el rey que firmó la cédula que prohibía marcar a los indios con hierros candentes y fue el 13 de enero de 1532. La oposición argumentó que era la tradición que al que no le guste de la fiesta que no vaya y que si no les marcaban con hierros candentes los indios se iban a extinguir. El primer gobierno de Andorra, la hucha de los Pirineos, se constituyó el 14 de enero de 1982. Eso sí, si de las 76.000 personas que tiene censadas Andorra quitáramos a los españoles que están empadronados allí por motivos fiscales saldría mucho más a cuenta que hicieran presidencias rotatorias como en mi escalera de vecinos. La siguiente pregunta es para... Los indios, además de marcarlos y no extinguirse, no sufrían. No, es que no sufren. ¿Qué fue antes? ¿La disolución del último de la fila o la segunda retirada de Michael Jordan del baloncesto? A ver, consensuar, hablad. No tengo ni puta. Hablad entre vosotros. Yo lo que diga, yo también, yo delego. Es que yo... La tercera retirada de Michael Jordan... Lo primero es que no tengo ni puta idea de cuándo se disolvió el último de la fila. Ojalá antes. Absoluto. Tú intentaste cifrar las letras. ¿Lo otro qué era? La segunda retirada del baloncesto de Michael Jordan. Mira, va a ser lo del último de la fila. Sí, porque parece... Yo creo... No te imaginas que pudiera ser, ayer antes del partido dije, marca Torres y Marco... Me apunto a lo de la... Estoy en racha. Lo que fue antes fue la disolución del último de la fila. estoy en racha. Porque eso me suena... El último de la fila anunció su disolución pero ni pidió perdón ni entregó las guitarras el 13 de enero de 1998. Desde que se separaron, Kimi Portet ha publicado seis discos y Manolo García ha publicado el mismo cinco veces. ¡Qué hijoputa! Con gran éxito, eso sí. ¡Qué hijoputa! Michael Jordan abandonó los Chicago Bulls justo un año después, el 13 de enero de 1999. Era la segunda vez que lo hacía y desde entonces se ha dedicado a lo que más le gusta, el golf, la familia o jugar al baloncesto con los Chicago Bulls porque tuvo una tercera retirada, volvió al baloncesto. La última pregunta de lo de qué fue antes es para Toño Fraguas y yo de bote. ¿Qué fue antes? La toma de posesión de Mario Vargas Llosa de su sillón en la RAE o la Macarena. Hombre, la Macarena. Pero Vargas Llosa está en la RAE. Yo soy amigo de él, ¿no? Sí, yo soy amigo de él. Los del Río también. ¿Están? Y Marino Montero. Digo yo que... Yo ni idea, ¿eh? Néstor, ni pastelera idea. Sería antes la Macarena, ¿no? Antes la Macarena que lo de Vargas Llosa puede que tenga razón. Claro, hay un 50% de posibilidades. No, no, yo creo que sí. Vargas Llosa como... Como sea de trampas, pero... Es que ya se entra en la RAE como mayor. Yo diría lo de por... O sea, la Macarena mucho antes. Yo creo, sí. La Macarena antes. No la jugamos. La Macarena, que es una canción no un dudoso topping de McDonald's, se publicó en 1993 dentro del álbum A mí me gusta. Cuando alguien dice de un álbum A mí me gusta es como cuando alguien dice de la homeopatía A mí me funciona. Mario Vargas Llosa tomó posesión en la RAE del sillón L de la Macarena el 15 de enero de 1996. Sabiendo que el escritor ejerció durante el Mundial del 82 de periodista deportivo ya sabemos quién introdujo en el diccionario los términos culamen, papi chulo y tovalla. ¿Cuántos puntos se lleva por tanto Yello? Pues es un crack, un campeón, una máquina porque tres puntos. Por tanto, vas a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame así que no te retires cuando acabemos el programa porque te haremos una foto pero ahora te puedes ir a tu sitio nuevo con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Decía el filósofo francés Sartre Prefiero que me llamen hijo de gabachos vuelca camiones a oír otra vez lo de ciudadano de un lugar llamado mundo. Frase inventada que nos introduce lo de las cosas en común porque si alguien es ciudadano de un lugar llamado mundo ese es el rey Juan Carlos. Nació en Roma creció en Portugal y se cayó en todos los demás sitios y además esta semana ha sido noticia porque el Supremo admitía a trámite una demanda de paternidad presentada contra él sobre el rey Juan Carlos primero irá al juego y vamos a empezar con una pregunta para el humanoide. Julio Iglesias con corona este. ¿Qué tienen en común el rey Juan Carlos y la cerveza Boldam? Te voy a dar tres opciones. Ah, el rey ha reconocido que es capaz de beberse hasta 10 Boldam y no caerse. Ni de coña. Se cae sin beber. El rey fue bautizado en la capilla de la Orden de Malta y la Boldam es doble malta. C. La madre del rey se llamaba María de las Mercedes de Borbón y Orleando Sicilias Bettenberg Boldam. Es la B seguro pero bueno eso ya está no tengo ningún razonamiento. Pues es correcto es la B. hombre me preguntan de cerveza yo no sé el Julio Iglesias con corona este que tenemos no. Pues este Julio Iglesias con corona como bien dices fue bautizado en Roma en la capilla de la Orden de Malta. Estaba pensando que creo que fue la última vez que el rey Tomó agua en un lugar público. Aparte la gente era como un hijo ilegítimo de Juan Carlos I o sea a mí no me extraña nada o sea si fuera de Inda o alguno de estos Ah que no lo eres que le dijera el juez Ah que tú o sea los reyes son los padres sí el tuyo dentro de nada será como yo no me hago un análisis de ADN por si acaso pero me veo yo me veo Tras esta imitación del rey con barbilla pasamos a una pregunta para Toño Fraguas ¿Qué tienen en común el rey Juan Carlos y Mortadelo? A. Ambos aparecen como personajes en la película Mortadelo y Filemón misión salvar la tierra El rey Juan Carlos fue nombrado sucesor en la jefatura del estado a título de rey el año que apareció en los kioscos el primer álbum de Mortadelo y Filemón C. El rey Juan Carlos se ríe mucho con Mortadelo y Filemón Son la monda afirma Y no es lo de que se disfraza mucho porque el rey aparece Para entrar en puticlub Claro Eso puede ser verdad pero no están las tres opciones que te hemos dado Joder pero es que Mortadelo apareció mucho antes que el nombramiento del rey Escoge otro Es como que el tiempo corre y yo tengo que responder ¿no? Sí Esto va de eso No, tranquilo luego edito Ah, es un álbum Bueno, como me lo sopla Pepe Colubi eso Coincide la fecha de publicación con la proclamación Pues tienes que darle las gracias a cualquiera que no sea Pepe Colubi porque no es la correcta Maldición La correcta es la A porque Tony Alba interpretó al rey Juan Carlos en la película de 2008 Mortadelo y Filemón Misión salvar la tierra Pues si la he visto Yo no me acuerdo O sea que Filemón y el rey el ex rey perdón Su hijo No, no es que no escuche nada Yo creo que con tanto tornillo y tanta operación el rey quedaría mejor en el cómic Operaciones y tornillos No, pero en serio os acordáis de cuando Me lo he inventado Me lo he inventado el cómic Os acordáis de cuando vuestros padres veían una película y luego se les olvidaba y decís ¿Cómo se les puede olvidar una película? Pues ya Mis padres tienen otra cosa más graciosa que se ven toda la película y cuando ya están los créditos dicen Si está la hemos visto Sí, exactamente Es que no falla Ahora lo entiendo Vamos a ver esto Ah, ya la he visto Quedan dos minutos Y la última pregunta es para Paula López Cuervo ¿Qué tienen en común el rey Juan Carlos y el célebre nadador Mark Spitz? A Los dos participaron en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 B Tanto Mark Spitz como el rey Juan Carlos fueron intervenidos de la misma operación de cadera ¿De cuál de ellas? Es que te sabes todas las operaciones Yo leo Leola, tío ¿Qué te crees? Y la última opción El rey ha reconocido que copió su estul su estilo de caerse de los saltos a la piscina de Mark Spitz ¿El rey ha sido olímpico? No sé Eso es como muy pregunta de trivial Y yo tengo el trivial del 84 Pero es de los 70 No, da igual El público María Casas me dice Vela Y yo de Oye, perdona que estamos compitiendo Vela, vela Eso, eso Están jugando mucho aquí el público Oye, perdona que estamos compitiendo Y somos amigos Vamos a intentar Vamos a intentar saber cuál es la respuesta que dice Paula Cuervo La A La A es una respuesta correcta Respuesta patrocinada por María Casas Mark Spitz fue el gran triunfador de Múnich 72 Juegos en los que el rey Juan Carlos participó como regatista Lo que realmente imitó fue el salto pero en la cama Llegamos al momento en el que nuestros panelistas juntan ácido cloridricio con sulfate no, con clorú no sé lo que era vamos que la lían parda Llegó la hora del pim pam tómala casitos la hora en la que decimos a dos de ellos contigo no bicho Llega lo de Churchill Qué bien ha quedado el corre es la primera vez que encajamos esto Eso de 300 Deberéis adivinar panelistas cuál de las tres citas que leeremos a continuación pertenece al premier británico y cuáles a otros personajes tan conocidos como él pero de cintura menos avispada La sección vale como la valoración que tiene otro padre en apuros en Film Affinity Tres puntos Vamos a repasar antes de nada los marcadores ¿Cuántos puntos tiene Paula, Carlos? Paula tiene seis puntos Bueno, bueno, bueno El humanoide tiene tres puntos Tantos Y Toño Tres puntos Otros tres Ojo que podemos tener un triple empate por primera vez en la historia del programa Y ello tiene tres también puede empatar Vale, vamos a escuchar lo primero de todo cuáles son las citas y la primera es Jamás en el ámbito de los conflictos humanos tantos han debido tanto a tan pocos La segunda La acción no debe ser una reacción sino una creación Y por último Sí, señor Desgraciadamente soy una persona maleducada No soy como usted Haga el favor de dejarme en paz Déjeme en paz Pues déjeme de admirar Váyase a la mierda ¡A la mierda! Una de estas tres es de Churchill Apuntad en el papel que tenéis delante Bien grande Que se vea Que se vea la letra Enseñéis ¿Tenemos ya una respuesta panelistas? Sí, sí Pues antes de saber cuál es la vuestra vamos a saber cuáles eran las frases que no ha dicho Churchill La primera es La acción no debe ser una reacción sino una creación El verdadero autor de la cita es Mao Zedong de quien Churchill dijo Este chino se las sabe todas La segunda frase falsa es Sí, señor Desgraciadamente soy una persona maleducada No soy como usted haga el favor A la mierda A la mierda El verdadero autor de esta frase no es otro que Fernando Fernán Gómez de quien Churchill dijo que le había copiado lo de Váyase a la mierda de una reunión que había tenido él con Hitler Luego, por tanto la frase verdadera de Churchill es Jamás en el ámbito de los conflictos humanos tantos han debido tanto a tan pocos y añadió para conflicto humano el amor que siento por Stalin y su bigotazo La respuesta correcta por tanto es la primera Hola A ¿Qué habéis contestado con vosotros panelistas? Paula A Toño A Es que no sabéis El humanoide Lo deja en blanco La B La B Luego, por tanto han acertado en esta prueba Paula y Toño Gracias también a Jorge Marte y todo el equipo de la Peer Station desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa arroba lo de las noticias Estamos también en Facebook y en nuestra web www.lodelasnoticias.com Suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox y a nuestros canales de YouTube y dale al play.com y no te pierdas ningún episodio porque son muy 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 gratis Quería que subiera la música Pero como no sube no pasa nada vamos a saber cuáles son las palabras con las que resumimos el programa de hoy y empezamos por el humanoide Yo, claro Colubi Toño Fraguas Yo después de todo lo que ha dicho Pepe Muchas gracias Y por último Paula Pestaña Yo lo resumo con gigas y os doy las gracias por escucharnos una semana más Seguid atentos a toda la información pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!